Regreso aquí a General Villegas. Bueno, bienvenido Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Contento, bueno, después de muchos años de volver, como siempre digo, a mi segunda casa, donde siempre estuve de la mejor manera y me trataron siempre muy bien. Así que, bueno, de nuevo y esperemos que nos vaya tan bien y que le vaya tan bien al club y al básquet y al deporte de Villegas como siempre nos fue. Bueno, regreso como técnico de la primera y también como profe, como formador de jugadores, como siempre lo fuiste aquí en Atlético. Sí, 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 sí. Con todo, bueno, voy a estar con Juan Pablo Urcola, que él va a estar con los chicos más chicos también conmigo. O sea que, bueno, un nuevo desafío y apuntar a todo lo que es la formativa, que hay muchos chicos, pero bueno, por ahí hay un poco de déficit en eso. Y, bueno, apuntar un poco a lo que es el básquet, la formativa, la primera está armada. Bueno, los chicos salieron campeones, la gran mayoría de chicos del club que han jugado. Así que, bueno, hay que hacer mucho hincapié en lo que es la división en formativas, que por ahí es lo que más está faltando. Se vio un entusiasmo particular, ¿no? Sobre todo el año pasado con esos buenos triunfos y otra vez el regreso del público, por así decirlo, a la cancha y alentar a Atlético. ¿Vos cómo lo viste cuando estuviste a fin de año aquí? Bien, bien. O sea, muchísima gente en la cancha. La verdad que la gente apoyó un montón. Los chicos trabajaron un montón junto con la comisión. O sea que fue algo muy lindo venir y ver la cancha llena. La verdad que fue algo hermoso y, bueno, los chicos me decían que por ahí cuando iban a jugar de distante no había nadie en la cancha, que ellos eran los que más gente metían de local. Así que, bueno, algo muy lindo. Para que te des una idea, en Junín el básquet local no lo va a ver nadie. Solamente va gente cuando llegan a la final. Y, bueno, acá se veía todo lo contrario. En todos los partidos había mucha gente, cosa que en Junín, que es una ciudad mucho más grande, y 100% de básquet, solamente hay gente en las finales. Así que, bueno, que meter 200, 300, 400 personas por ahí como metían los chicos, realmente es buenísimo. Bernardo, has tu visto por todos lados. Estábamos charlando un poco acerca de esto. ¿Y qué conociste? ¿Se aprende algo más de estar en distintos lugares? Sí, se aprende de diferentes culturas, se aprende de básquet, que es lo que uno quiere y ama. Se aprende un montón de cosas. Como te dije, estuve en Chile, estuve en Paraguay, en la Encarnación, tuve en Misiones, bueno, después estuve en Lincoln. O sea, anduve, en estos seis años anduve por muchos lugares. Y, bueno, como te digo, aprendiendo de otros entrenadores, en el básquet debe ser uno de los pocos deportes que va cambiando día a día. O sea, siempre se está implementando algo para que el juego sea más vistoso, para que la gente lo tome de la mejor manera y para que atraer a mucha más gente. O sea, siempre se copia de la NBA y de la NBA se va bajando lo que es el básquet FIBA, y el básquet FIBA copia mucho de NBA para que las canchas estén mejores, para que los espectáculos sean mejores. Y, bueno, como te digo, siempre aprendiendo de gente que sabe más que uno y aprendiendo todos los días, que es la manera de uno poder nutrirse y poder ir adelantando. Bueno, te tocará ver cómo está la liga en la que participa General Villegas. Y, en primer lugar, será evaluación o ya tenés algunas ideas para trabajar en función de lo que ya viviste. Y nosotros, el torneo este que jugaron los chicos, en su momento lo jugamos y lo ganamos. O sea, la asociación, lamentablemente, es una asociación que es nueva, que no hay mucha gente, en el sentido de que no hay una asociación fuerte, formada, o sea, poca gente la que está trabajando. Entonces, por ahí, el hecho de ser una asociación nueva y no tener mucho peso por ahí en federación hace que el torneo por ahí no sea como tendría que ser. O sea, el hecho de llevar refuerzos de otro lado, que los jugadores jueguen en dos lugares diferentes. Y todo ese tipo de cosas. Yo ayer hablaba con Andrés y hablaba con los chicos. Nosotros, que tenemos un semillero bueno, no puede ser, por ejemplo, que los chicos jugaron el torneo pasado contra los de Puebajó y Tista, porque tenía plata, hizo un equipo y trajo cinco tipos y jugó. Es una locura eso. Una locura. O sea, entonces el día de mañana cualquiera tiene plata, arma un equipo y juega. O sea, y dónde está el trabajo de la formativa, dónde está el trabajo de tener una subcomisión de básquet, de tener un grupo de padres que trabajan. O sea, todo eso la asociación lo tiene que rever y decir, bueno, si vos tenés plata y querés jugar, hacés formativas. O sea, andá a un club, presentá a los avales como lo tenés que presentar, presentá a los pases de los jugadores. Entonces, creo que ahí va a ser más serio. El hecho de traer refuerzos tampoco hace que la asociación mejore. O sea, los espectáculos son siempre los mismos. O sea, no es que porque vos traigas refuerzos las canchas se llenan. O sea, está visto que no. Entonces, ¿para qué te sirve traer refuerzos si el básquet no mejora? Entonces, si querés traer refuerzos, traelos. Pero presentá los pases, que el jugador juegue en un solo lugar. Esto es como por ahí para la gente que no conoce mucho el básquet, pero poniéndole lo del fútbol, es como si el jugador este de Boca que viene de Italia juega en Italia y juega en Boca. O sea, juega en dos lugares a la vez. O sea, juega en Italia o juega en Boca. No puede jugar en los dos lugares a la vez. O sea, esto es lo mismo. O sea, si vos juegas en Junín no podés jugar acá. Y si juegas acá no podés jugar en Junín. O sea, una cosa normal. O en TNA, por ejemplo. Sí, seguro. Es como si Ginovili de San Antonio bajas a jugar para Weber Bahía. O sea, si juegas en la NBA no podés jugar acá. O sea, una cosa normal. En todos lados pasa eso. Lo que pasa es que, bueno, la asociación por ahí tiene que rever un montón de cosas que ya te digo. O sea, el hecho de que se pueda competir, que se pueda jugar es bueno, pero hay muchas cosas para cambiar que creo que se pueden cambiar estando la voluntad de todos. Pero esto, lo de Pehuajó el torneo pasado, fue un mamarracho total. Fue una vergüenza. La verdad que llegamos a ver el último partido. Vigamos jugadores que nunca habíamos visto. Y tiran de todos lados, metían. Y vos decís... Sí, sí, para el último partido vino a jugar Scandalera, que es un chico que está jugando, terminó de jugar... Está jugando porque sigue jugando el torneo provincial de clubes para Colón de Chivicó, ese chico de Junín. Y jugó hasta hace cinco meses atrás el TNA. O sea, jugó profesionalmente. Y vino y apareció el último partido. Y son chicos que marcan la diferencia. O sea, juegan a otro nivel. Es real. Entrenan dos o tres veces por día. Cobran una plata que por ahí no lo cobra nadie. Entonces, no, pará. Si vos querés jugar acá, trae el pase. O sea, una cosa normal. Que sea algo lógico. Y sí, normal como pasa en todos lados. O sea, por ahí esta asociación es medio anormal lo que hace en permitir ese tipo de cosas. Porque el espectáculo en realidad no mejora. Ahora, si vos me decís que ellos traen a Scandalera, como lo trajeron, y de local meten, no sé, 600, 500 personas, bueno, barro, seguí trayéndolo. Porque te está dando. Pero si de local no meten ni 50 personas. Entonces, me parece que es algo que la asociación tiene que rever y tiene que empezar a ver que la cosa así no va. Porque aparte, ¿de qué te sirve si traes siempre gente de afuera y los chicos del club no juegan nunca? O sea, la idea es trabajar abajo para que el día de mañana los chicos puedan jugar. Esa es la idea de todo club. Entonces, si vos tenés un loco que porque tiene plata y tiene un capricho porque se peleó con otro, quiere armar un equipo de basquet, me parece una locura. ¿Lo vas a plantear en la liga? ¿Crees que se puede hablar de esto? Sí, sí, sí. La idea es plantearlo. Yo se lo dije a Andrés. O sea, me parece que todos los jugadores que juegan en la asociación tienen que tener una sola afiliación y un solo pase, un pase único donde juegan en un lugar. O sea, me parece, te voy a repetir, ir a un mamarracho que juegue en dos lugares diferentes. Yo creo que no debe pasar en ningún lugar del mundo donde pase eso. Pasa acá. Pero bueno, la idea por ahí es plantearlo y ver qué se puede hacer. Porque te voy a repetir, o sea, cualquiera que tiene un capricho, cualquiera que tiene un dinero que le sobre y tiene ganas, va a traer tres o cuatro locos y arma un equipo. Y el trabajo de la formativa y los pases que tenés que traer y todo lo que tenés que hacer, ¿dónde está? O sea, vos estás trabajando de gusto para darle el gusto a un tipo que tiene plata y tiene un capricho de poder armar a un equipo. Hablamos con Bernardo Ochoa en su regreso aquí al Club Atlético Villegas. Va a estar, bueno, a cargo de la Primera División como director técnico, también de la Escuela de Básquet, junto con Urcola. Bernardo, empezaste ya con los trabajos con los jugadores. ¿Cómo los notaste? ¿Están entusiasmados? ¿Bien físicamente? ¿Están con una pretemporada? Sí, ayer empezamos con lo que es la parte de pretemporada de lo que es la Primera División, junto con algunos chicos de U19. Empezó una inscripción que va a ser toda esta semana, a partir de las 17.30 hasta las 22. Y ya lo que es la semana que viene, los primeros días de marzo y el lunes, ya arrancamos con todos los horarios de todas las categorías. Esta semana es inscripción y sí, estamos la pretemporada con lo que es la parte de Primera y los U19, que los trabajos los da Mauro López. Y bueno, yo lo estoy controlando, que los chicos lo hagan de la mejor manera. Y como los encontré, algunos bien, otros mal, otros muy mal. Así que hay de todo. Pero bueno, de a poco espero que se pongan bien. Como yo les decía anoche, es un trabajo con ciencia. Si ellos se ponen bien, el equipo va a estar bien. Si ellos están mal, el equipo va a estar mal. Esto es normal. O sea, depende de cada uno hacer el esfuerzo que tienen que hacer y van a rendir. Si no haces un esfuerzo y no tenés una buena pretemporada, indudablemente en el año no vas a estar bien, vas a tener lesiones, te van a pasar un montón de cosas porque no hiciste una buena pretemporada. ¿Cuándo arranca la competencia? No, todavía no hay nada. O sea, por lo que me dijo Andrés, todavía no hubo ninguna reunión. Así que no se sabe cuándo empezar el torneo. Pero bueno, la idea nuestra es, una vez que terminemos la pretemporada, salir a jugar, ya sea con la Primera como los chicos, salir y empezar a competir. Yo cuando estaba, jugábamos. Entonces la idea mía va a seguir siendo la misma, salir a jugar, ya sea con los chicos como con los grandes, y hacer encuentros, recibir y viajar. Y bueno, esa es la idea. Yo creo que si no jugás y solamente entrenás, no progresás. Entonces yo creo que el trabajo va acompañado de la competencia. Si competís y entrenás, vas a andar bien. Si solamente entrenás, indudablemente vas a estar siempre estancado. Sobre todo en el básquet, ¿no? Que se juega bastante seguido. Y sí, sí, sí. Yo creo en general en todos los deportes. O sea, yo te hablo de básquet, pero si vos jugás el fútbol y siempre entrenás y nunca jugás un partido, no sabés cómo jugás. Y siempre jugás contra el mismo, y siempre te chocás contra el mismo, y siempre te defendés contra el mismo. Ya sabés cómo tira, cómo respira, con qué zapatilla viene, cómo juega, cómo no juega. Entonces, si no tenés una competencia y no sabés cómo resolver ciertas situaciones de juego, es imposible que puedas mejorar. Entonces, por eso creo que es muy necesaria la competencia. ¿Viste los juveniles? ¿Vas a comenzar a trabajar con ellos? ¿Qué expectativas tenés? Sí, fueron un par de chicos ayer, como te dije. O sea, de U19 para abajo, los chicos no están bien. O sea, hay que apuntar mucho a esas categorías. Cosas elementales, qué sé yo. Pero bueno, son cosas que se pueden mejorar, que se pueden cambiar. Y bueno, hacer mucho hincapié en eso, que va a ser la base para un futuro el día de mañana. Todos estos chicos que hoy están jugando en primera, dentro de un par de años, por ahí alguno no va a jugar más porque se canse, porque no pueda, porque sea padre, por lo que sea. Seguramente por ahí, dentro de un par de años, no jueguen más. Entonces, hay que apuntar a esos chicos para que el día de mañana, si se van a estudiar y vuelvan, puedan jugar como hoy están jugando algunos en primera. Entonces, para eso, hoy hace falta hacer hincapié en fundamentos, en un montón de cosas, que por ahí los chicos están un poco carentes de todo ese tipo de cosas. Bernardo, bueno, muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros, por hablar un poco de cómo está el básquet aquí en Villegas nuevamente, tratando de resurgir, tratando de volver a instalarse como una forma de entrenamiento, de vida, de juego, y que muchos chicos se acerquen también a descubrirlo. Sí, seguro, seguro. Uno ama esto y quiere esto, pero lo importante de todo es que la gente, que los chicos, que las chicas hagan deporte, practiquen, el que sea, básquet, fútbol, handball, sexto, el que sea. Lo importante es que estén en movimiento, que hagan algo, sacarlos de la calle y que estén entretenidos en algo y no solamente metidos en una casa, con una computadora o con los amigos o en la calle tomando cerveza. O sea, la idea es que hagan deporte, que es lo mejor que le puede pasar a un chico y lo mejor que le puede pasar a una persona. Bernardo, bueno, seguramente ya estaremos hablando en el transcurso del año, preguntándote por cómo va marchando el club atlético. Muchísimas gracias por venir. Dale, gracias a vos por la invitación. Un abrazo. Bernardo Ochoa aquí, en tu Mañana Infinita.